Hola, soy Sebastián Vitale y mis amigos me dicen Viti. Soy baterista de Buenos Aires y este es el estudio donde grabo para todo el mundo. Algunos de los artistas con los que tuve el placer de trabajar fueron Jason Lapierre de Estados Unidos, que acá se puede ver la tapa y escuchar de fondo. Otros de Latinoamérica, como por ejemplo fueron los Phonocasters de Ecuador, que también se escucha de fondo ahora. Y, por último, de Argentina, Mickey Boss, con el quien tengo el placer también de tocar en vivo. Tuve el placer no solamente de grabar con artistas latinoamericanos, sino también con personas de todo el mundo, desde países como Francia, Nigeria, Australia y muchos más. Mi oferta es para artistas y productores que no encuentran en las baterías MIDI programadas el grupo y la dinámica que ellos necesitan para poder llevar sus canciones emocionalmente al punto que ellos necesitan. Cada grabación que hago es una búsqueda única para la canción que estamos trabajando. Así que, si esto es lo que estás buscando para tus producciones y tus creaciones, podés colocar tu orden directamente o también podés escribirme y sacarte cualquier duda que tengas.